Te oí decir adiós, adiós, cerré los ojos y oculté el dolor. Sentí tus pasos cruzando la tarde y no te alcanzaron mis manos, los cobardes, mi corazón lloró de amor y en el silencio resonó tu voz, tu voz querida, lejana y perdida, tu voz que era mía, tu pálida voz. En las noches desoladas que sacude el viento, brillan las estrellas frías del remordimiento y me engaño que habrás de volver otra vez, desterrando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda amiga, oigo que me nombras llena de mortal fatiga, para que si yo sé que es inútil mi afán, nunca, nunca vendrás. Te vi partir, dijiste adiós, cerré los ojos y oculté el dolor. Después pensando que no volverías, traté de alcanzarte y ya no eras mía. Mi corazón lloró de amor y en el silencio resonó tu voz, tu voz querida, lejana y perdida, tu voz aterida, tu pálida voz. En las noches desoladas que sacude el viento, brillan las estrellas frías del remordimiento, y me engaño que habrás de volver otra vez, desterrando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda amiga, oigo que me nombras llena de mortal fatiga, para que si yo sé que es inútil mi afán, nunca, nunca vendrás.